Hora 23 El Ministerio de Salud como representación del gobierno en estos momentos se está informando de un acuerdo que básicamente consta de cuatro puntos. En el primer punto se ha definido que el colegio médico va a consultar con las bases la posibilidad de suspender el paro que ya cumple 20 días, luego de que se ha definido con el ministerio la necesidad de partir de un punto cero en el análisis y la consideración del decreto supremo sobre la vigencia de una autoridad de supervisión del sector médico. El segundo punto del acuerdo establece que se va a analizar de cero un nuevo decreto sobre los temas en conflicto. El tercer punto se refiere a la evaluación de la viabilidad o no de que el sector público y privado tengan una supervisión de un ente estatal. Y el cuarto punto establece que las sociedades científicas y el colegio médico trabajarán en la fijación de nuevos aranceles para el sector posiblemente. Estos son los cuatro puntos principales del acuerdo que han definido hoy las autoridades de salud y el colegio médico. Lo queríamos anticipar, desarrollaremos el tema, pero esa es la noticia importante de los últimos minutos. Existe un principio de acuerdo entre el Ministerio de Salud y las autoridades o los representantes del colegio médico que posiblemente pueda poner fin al conflicto que se extiende ya por 20 días. Muy bien, y lo adelantábamos, un programa muy variado en el cual también hablaremos de las redes sociales. Almacenan mucha información privada de sus usuarios y de sus interacciones y por ello también representan algunos riesgos para los usuarios que siguiendo recomendaciones básicas podemos evitarlo. Así que esta noche justamente hablaremos acerca de la privacidad, del control, del buen uso y la seguridad en las redes sociales. Así que todos somos usuarios de ellas y tenemos que estar atentos a ese tema. Segundo tema importante de esta jornada y también nos vamos a ocupar como otro destacado del panorama que se presenta en las principales terminales terrestres del país. Estamos cerca a la festividad de Navidad, a la fiesta de fin de año y el movimiento se acelera y se incrementa en la terminal de buses de La Paz, así como en el resto de las principales terminales del país. Existen importantes recomendaciones para los conductores, recomendaciones para los pasajeros, recomendaciones de seguridad, en fin, una serie de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de las terminales, con el servicio que ofrecen y con ciertos elementos que deben conocer los pasajeros a la hora de movilizarse por tierra, ya que se trata del servicio más utilizado en estas fiestas de fin de año. Dedicaremos un tiempo especial a este tema en los próximos instantes de hora 23. Bueno, llega la época de fin de año y se incrementan los viajes al interior y exterior del país y por ende se incrementan los controles, controles para evitar accidentes de tránsito que se incumplen algunas normas y también lo que es la trata y tráfico de menores de edad. Y justamente para hablar de ese tema, su participación es sumamente importante a través de las redes sociales, en nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentran disponibles las publicaciones que tenemos preparadas esta noche para todos ustedes. Vamos a conocerlas. Controles en las terminales por fin de año. Bueno, la ATT revisará el estado de los baños, por ejemplo, los asientos y el aire acondicionado de los buses. El objetivo de los controles es verificar que los buses cumplan con los estándares de calidad. Vamos con el siguiente cuadro. La ATT explica que las empresas de buses que han sido notificadas por no cumplir los requerimientos básicos de calidad tienen un plazo de cinco días para subsanar las observaciones, así que ojo con todas estas empresas. Bueno, y como lo decíamos, noviembre y diciembre son los meses del año en los cuales se registran más viajes tanto al interior como al exterior del país. Cochabamba, Aleito, Cochabamba. En estos últimos días, los viajes principalmente al interior del país, que parten de la terminal de buses de La Paz, se incrementaron de gran manera. El motivo, vacaciones de fin de año. ¿Y a dónde se está yendo? A Santa Cruz. Cochabamba y Santa Cruz están saliendo más. Cochabamba están viajando más. A Cochabamba. ¿De vacaciones? Sí, de vacaciones. Estoy de volví, o sea, estoy volviendo a Santa Cruz y paso a Beni. Revolviendo a Santa Cruz. ¿Cuántos días se quedó aquí en La Paz? Fin de semana. Si hablamos de incremento en los viajes, también debemos tomar en cuenta que los operativos tienen que ser más exhaustivos. Como puede apreciar, está el funcionario de Tránsito acá revisando el botiquín de primeros auxilios. Si tienen los insumos necesarios para poder auxiliar en cualquier momento a cualquier pasajero. También los dispositivos de seguridad, como puede ver aquí el extintor. Así mismo se le prueba, se hace la prueba de alcoteza, tanto al primer conductor como al secundario, en este caso. Miren, está soplando y ahí va a ver el grado de alcohol que tiene el organismo. En este caso, marca cero. Entonces, el conductor está habilitado para poder conducir el bus, ¿no? Y poder dirigirse a cualquier parte del territorio. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos, Correo? Ahora está haciendo la procesión de verificación del extintor. Si está con la carga completa y al mismo tiempo el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Si está acorde para cualquier eventualidad en caso de incendios, eso. Todo está en regla, ¿no? En este momento. Sí, todo está en el... Por otra parte, el permiso para la salida de menores de edad a diferentes partes del país. E incluso al exterior es una prioridad para las autoridades de la Defensoría de la Niñez y de Tránsito de la Terminal de Buses. Sin embargo, muchos de los pasajeros incumplen la normativa que manda a aportar la autorización correspondiente. No tienes que sacar a la señora. Présteme a ver su documento de usted. ¿Tiene autorización de menores? No tiene, tiene que ir a sacar a la señora. Señora, si no tiene, por favor. El error es que tiene que bajar. No puede bajar con el menor si no tiene la autorización. Como puede ver, parece que la señora no tiene la autorización correspondiente. Entonces, en ese momento se procede a que la señora baje y saque la autorización correspondiente. ¿Qué pasa en estos casos? ¿No se socializa tal vez la información? ¿Hay gente que no sabe? Constantemente se está socializando esto con los medios de comunicación en cuanto a la información y los requisitos que ellos tienen que tener para poder recabar esa autorización de los menores. A ver, lo hacemos un poquito a destiempo por la flojera, ¿no? ¿Por favor? Por favor. Le voy a asegurar que vaya a sacar la autorización. No le va a costar ni un peso. Es gratuito la... ¿Qué le van a dar? Sí, la defensoría, ¿ya? Por favor, caballero, que se aproxime a las oficinas de la defensoría para que pueda recabar una autorización del joven para que pueda viajar. Por favor, ¿ya? Como otras personas reclaman ante la falta de controles, especialmente a lo que respecta a menores de edad. Las trancas, pero no se está realizando el control. Yo por eso saqué de allá para... Si me van a pedir en la tranca, ¿no? Entonces, si piden la tranca, si no piden, entonces ¿para qué se saca? Ya se me está bien juntos. Cuando yo vine a Santa Cruz acá, vi muchos niños y nunca subí a un policía a ver, ¿no? Ni el tema de defensoría, a ver, a ver quiénes tienen permiso para viajar, ¿no? Entonces, eso un poquito tendrían que reforzarlo. En la ida, en la llegada, igual, eso no sabemos, ¿no? Ante eso, muchos aseguran que el precio en los pasajes se habría incrementado en todos los destinos, especialmente en el eje troncal del país. Santa Cruz está a 200 bolivianos. Realmente, los pasajes sí han subido. Por ejemplo, antes estaba entre 40, ahora está entre 80, 100 bolivianos. 220. 220. ¿Y antes cuánto era más o menos así? Varía, 120, 140, 160, así. Sí, había incrementado, sí. ¿Cuánto? Pues costaba 150, pero a 180 también. ¿Y antes cuánto vendía? Los otros a 120, 90, así. Una nota que nos servía como introducción al tema que vamos a abordar en detalle en los próximos instantes. Tenemos ya a un invitado que está vinculado a la actividad que hemos descrito, pero antes queremos referirnos al que quizás sea el tema más importante de esta jornada en cuanto a información, ese principio de acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico de Bolivia. Les anticipaba al comienzo de hora 23 algunos detalles de ese acuerdo. Les mencioné cuatro de varios puntos de un acta que se ha firmado en esta jornada. Pero vamos a conocer los detalles precisos y lo vamos a hacer a través de un contacto telefónico con nuestro compañero Donato Hannover, periodista de Bolivisión, que se encuentra en el lugar donde se reunieron hasta hace algunos minutos representantes de los médicos y del Ministerio de Salud. Donato, buenas noches. Cuéntanos, por favor, cuáles son los acuerdos que han definido ambos sectores. Buenas noches. Sí, justamente se ha firmado un acta de entendimiento de cinco puntos que establece el primer punto, justamente que este acta de entendimiento los médicos tienen que bajar a sus bases, a consultar, a socializar y ver que están de acuerdo. Tienen que dar respuesta hasta mañana a las tres de la tarde, hacer llegar acá al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa Internacional, que están de acuerdo con el acta de entendimiento para así ingresar en cuarto intermedio humanitario y comenzar las mesas de trabajo técnicas, inicialmente respecto a lo que es una nueva elaboración del decreto supremo de creación del ente fiscalizador del sistema de salud, así como también del tratamiento del artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal. Básicamente en esos tres puntos está basado en los cinco puntos que se han firmado en este acta de entendimiento, Juan Pablo. Donato, una consulta, si los médicos han anunciado una respuesta para mañana a las 15 horas, ¿esto significa que el paro continúa hasta que se dé una respuesta oficial de las bases? Exactamente, sí, todavía no se ha levantado el paro, sino ellos tienen que bajar a sus bases a nivel nacional y para las tres de la tarde anunciar, dar la respuesta, si están de acuerdo con lo escrito en este acta de entendimiento y de ahí decide que ya ingresan en cuarto intermedio humanitario y comenzar a trabajar en esas técnicas, en las dos demandas que tienen los médicos, Juan Pablo. Entonces, confirmamos una vez más ese panorama, el paro médico continúa, pero existe el compromiso de dar una respuesta por parte de las bases a través de la dirigencia, mañana a las 15 horas, y la perspectiva parece ser la del levantamiento de las medidas de presión por el principio de acuerdo o el acta de entendimiento que se ha definido hoy. ¿Es esta percepción correcta, Donato? Podríamos decir que sí, porque hay predisposición de ambas partes de encontrar solución a este conflicto, conflicto que ya ha extendido por 20 días continuos y son por lo menos unas 7 meses de diálogo que se han quebrado justamente por posiciones radicales, podríamos decir, de ambas partes. Pero con este acta de entendimiento se puede decir de que hay predisposición a dar solución y eso se va a saber mañana a las 3 de la tarde. Porque, por último, Donato, en el punto 3 del acta de entendimiento se establece que se va a evaluar la viabilidad o no de aplicar una supervisión al sector público y privado, un tema que hasta esta mañana era negado como posibilidad de negociación por el gobierno. Por eso mismo, el acta de entendimiento abre ya ahora la posibilidad. Y son los médicos quienes tienen que dar la respuesta de que están de acuerdo con esta posibilidad y de ese modo ya iniciar en mesas de trabajo, mesas de trabajo que se van a entrar de forma inmediata una vez que tengan la respuesta que se va a trabajar por tiempo y materia. Muchas gracias, Donato. Donato Hannover, presidente, o más bien no presidente, quizás en algún momento. Periodista de Bolivisión que nos daba a conocer los datos de ese acta de entendimiento que han definido tanto los médicos como las autoridades de gobierno. Resumimos una vez más por la importancia del tema. Se ha definido un acta de entendimiento y esta mañana a las 15 horas los médicos van a anunciar si se suspende o no el paro médico. Esa parece ser la perspectiva por los indicios que se conocen hasta el momento y por el resultado de esa larga gestión que se desarrolló a lo largo de esta jornada en La Paz. Dejamos por el momento el tema del paro médico que todavía prosigue, aunque con posibilidades de levantarse mañana. Y nos abocamos al tema que anunciábamos a través de esa nota. Un tema vinculado a la llegada de fin de año, los viajes, los controles, la intensa circulación de personas y de vehículos en la terminal de buses de La Paz, con un panorama que es similar al de otras terminales en el interior del país. Y para hablar de este panorama, contamos con la presencia en los estudios de hora 23 del mayor José Ortiz Borda, jefe de tránsito de la terminal La Paz. Mayor, buenas noches, bienvenido a hora 23. ¿Cómo está? Buenas noches. Un intenso ajetreo, me imagino, en la terminal de buses, ya acercándonos a Navidad y fin de año. Sí, le comento por la culminación de las clases escolares y las fiestas de fin de año, de Navidad y Año Nuevo, se ha incrementado la demanda de pasajeros. La terminal de buses, por eso ha requerido el Comando General de la Policía Boliviana y también la Dirección Departamental de Tránsito, la implementación de mayores efectivos, ¿no?, en cuanto para el mejor control en cuanto a las salidas y llegadas de los buses, y también así brindar una seguridad a los pasajeros, ¿no? Muy bien. Mayor, tomando en cuenta que en esta época, bueno, se realizan muchos viajes, sea al interior, sea al exterior del país, ¿cuáles son los fines u objetivos que ustedes tienen como principales para resguardar en esta época del año y cómo se van a llevar a cabo los controles? Como le decía, sí, se ha incrementado el personal, más o menos tenemos ahora, contamos con 30, 40 efectivos que son de las diferentes unidades como de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, tenemos personal del Interpol, tenemos personal de la Turística y personales, personal que ha agresado de los diferentes institutos de formación, como ser de la Academia Nacional de Policías y de la Escuela Básica de Policías. Más que todo brindar la seguridad que corresponde a los pasajeros, no a los usuarios de los buses, la seguridad en cuanto a sus equipajes de mano y las recomendaciones que a diario las realizamos, ¿no? En cuanto tiene que tener cuidado con sus equipajes de mano, tener cuidado con los niños, con los menores que están llevando e informar a la autoridad que corresponde si el conductor se encuentra con algún grado de alcohol o haya realizado maniobras peligrosas en el transcurso de la carretera, ¿no? ¿En qué cantidad se ha incrementado el número de efectivos de la policía en la terminal en el caso de La Paz para cumplir estas tareas de supervisión y de seguridad? No son menos de 30 a 40 efectivos. Está por disposición del comando, como le decía, del comando general de la policía, asimismo de la dirección departamental de tránsito, dispuesto a la implementación de personal y efectivos, ¿no? De las diferentes unidades para ayudar en seguridad. Específicamente, ¿cuáles son aquellos controles que se llevan a cabo antes, durante e incluso posterior a los viajes que realizan los buses? El control que realizamos es coordinado, tanto con la ATT o DECO y personal de la Defensoría de la Niñez, ¿no? En cuanto al control de los menores, para que tengan la autorización o certificación para poder viajar a diferentes partes del territorio, ¿no? Es el control rutinario que se hace con personal de la Defensoría. Asimismo, como le decía, de la seguridad de los pasajeros, en cuanto más que todo de los extranjeros, ¿no? Que visita nuestro país, que van a diferentes puntos del territorio. Entonces, les hace las recomendaciones del caso, que tengan mucho cuidado con sus equipajes de mano, cosas de valor, evitar el recibir algún tipo de alimento o bebidas de personas extrañas o que son desconocidas para uno, ¿no? Entonces, porque pueden venir y me hacen cualquier tipo de sustancias que pueden producir sueños, ¿no? Bueno, respecto a los requisitos, por ejemplo, con los cuales deben cumplir los buses antes de realizar un viaje, exactamente, ¿cuáles vendrían a ser estos requisitos? Los requisitos que a diario le vamos a conocer y recomendamos tanto a los conductores como a los pasajeros es que deben llevar los dispositivos de seguridad, en este caso el botiquín de primeros auxilios, también tiene que llevar el extintor, llevar el triángulo, la llanta de auxilio y algunas, como le puedo decir, llaves que puedan servir para cualquier tipo de situación o percance que puedan presentar en la carretera. Asimismo, se les indica siempre a los usuarios que son los pasajeros que informen de cualquier anormalidad en el transcurso del viaje, ¿no? Personas extrañas que suban a los buses tienen que llevar la identificación correspondiente, o sea, su carrera de identidad, su... Si es necesario, si son extranjeros, documentos personales como el DNI, ¿no? Esas son las responsabilidades y las recomendaciones de la policía. Pero existen otras instituciones que también están involucradas en la rutina extraordinaria de estos días y estas semanas en la terminal de buses. Una de ellas es la Unidad de Defensa Integral a la Familia, que depende del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Y contamos con la presencia, aunque algo tarde, de Jacqueline Llanos, jefa de esta unidad, a la cual damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto. ¿Cuáles son las responsabilidades de la unidad en el trabajo que se cumple en la terminal en estos días y en esta cercanía a las fiestas de fin de año? Claro que sí. Bueno, yo soy jefa de la Unidad de Defensa Integral a la Familia, trabajo con las Defensorías de las Niñas y Adolescencia, y obviamente trabajamos de forma muy... de forma conjunta con la Policía en el tema de la verificación de documentos para la autorización de viajes de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos nuestras oficinas en la terminal de buses central, en la terminal de buses minaza, pero debido a la alta afluencia del público usuario, recientemente estamos atendiendo en otros puntos, en el piso 8 del edificio técnico, en la calle Colombia, Avenida Mariscal Santa Cruz, en horarios de oficina, en nuestra Defensoría de la Zona Sur, que está en la calle 16 de Obrajes, a la altura de la rotonda, también en horarios de oficina, pero no obstante ello, ahora estamos habilitando dos espacios más que el Gobierno Municipal está dando para la verificación de estos documentos. Es la PIAC Camacho, que está en el Centro Comercial Camacho, piso 1, en horario continuo de 8.45 a 6 de la tarde, y en la PIAC de la Zona Sur, en la calle 13 y 14 de Calacoto, también en jornada continua, de 8.45 a 6 de la tarde, perdón, a 4 de la tarde. Ustedes son responsables o encargados de dar las autorizaciones de viaje correspondiente a menores. ¿De qué rango de edad hablamos y cuál es el trámite que debe seguir una familia o una persona que desea viajar con un menor? Bueno, nosotros verificamos documentos de todos los menores de edad, y la normativa claramente especifica que es de cero, es decir, un día de nacido, hasta los 17 años, 364 días. Nos corresponde emitir estos formularios. Hay diferentes casos que se presentan en nuestro servicio. Lo más recurrente es, por ejemplo, cuando viajan papá y mamá, no necesitan llenar nuestro formulario. Lo que siempre recomendamos es que tengan los documentos del niño, niña, adolescente, también el documento del papá y el documento de la mamá. ¿Pero no llenan el formulario? No se llena el formulario, pero tienen que portar los documentos de identidad. ¿Si va solo uno de los padres, la madre o el padre? Ya, en ahí sí debemos contar con lo siguiente. En caso de que viaje la mamá o el papá con el niño, debe contar con la autorización expresa del otro progenitor que tiene conocimiento de la salida de su hijo del municipio de La Paz. Para ello, uno, deberá constituirse en nuestras oficinas con su documento de identidad y firmar nuestro formulario. O dos, si hay una imposibilidad física de ese progenitor por tema legal, por tema de salud, puede recurrir al llenar en su fotocopia de carnet esa autorización escrita donde asevera de que tiene conocimiento de que su hija o hijo va a salir del municipio en tales fechas a tal ciudad y con la firma correspondiente. Ese documento lo puede presentar el progenitor o progenitora que va a viajar a nuestros espacios. Y el tercer caso, que quizás es el último, ¿qué pasa cuando un menor no viaja acompañado de sus padres? ¿Es posible? ¿Cuál es la figura? ¿Quién es el responsable? ¿Qué documentos necesita? Es posible. Es posible. Cuando viaja acompañado con un tercero, seguimos con los mismos requisitos anteriores. Entonces, padre y madre deben autorizar la salida de su hija o hijo con este tercero. Ahora, en caso que, nuevamente, no esté papá o mamá, tenemos los dos garantes, nuevamente con la fotocopia del documento o la autorización escrita del progenitor que no va a realizar el viaje, pero siempre tiene que cumplirse con los requisitos y con la presencia física de las personas adultas en nuestras oficinas que firmen el formulario. Jacqueline, ¿alrededor de cuánto tiempo lleva adquirir estos permisos para los viajes de menores de edad? ¿Tiene algún costo, por ejemplo? Y en caso de que viaje un menor de edad sin el respectivo permiso, sin la documentación respectiva, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, es un trámite inmediato, pero lastimosamente tenemos la mala costumbre de llenar el último momento. El compañero policía me puede dar mucho la razón de que se presentan en el último momento para el llenado. Generalmente demoramos entre 5 a 10 minutos en el llenado del formulario. Es más, como gobierno municipal hemos habilitado una página web donde se puede llenar y registrar ya los datos en el sistema, lo que hace que se le brinde a esta persona un código, de igual forma tiene que presentarse en nuestras oficinas, pero tiene una atención preferencial en nuestras oficinas, es decir, que no hace la fila común que las demás personas. Y por lo mismo procedemos a una atención inmediata. Ahora, el tema del control es importante. Hemos estado la pasada semana realizando un operativo conjunto con la policía, con seguridad ciudadana también, para ver esta situación de los menores de edad. Lastimosamente se sigue haciendo caso omiso a la normativa, se sigue infringiendo, es más, hemos estado en Urujara y en ahí hemos tenido que dar la vuelta a toda una delegación de chicos que estaban viajando, ninguno con autorización. Obviamente ahí genera molestia, pero existe la norma, tenemos que respaldarla, ¿no? Damos las facilidades, les indicamos incluso que nuestros formularios se puedan llenar con unas dos o tres semanas de anticipación sin mayor inconveniente. ¿Cuál es el procedimiento cuando se incumple esta norma? Cuando hay niños que no están viajando con la documentación respectiva o se sospecha de trata y tráfico. Nosotros intervenimos con la policía, al ser la Defensoría de las Niñas y Adolescencia, tenemos nuestros espacios de protección. Nos contactamos con los papás, verificamos qué ha sucedido, ¿no?, y todo lo demás. Ahora, también muchas veces nos hemos encontrado con la mamá, que se había tenido la autorización escrita del papá, pero había querido salir de inmediato, de viaje, y no se ha aproximado a nuestros oficios. En este caso, procedemos a ir a nuestro espacio y a regularizar esta situación. Mayor, ¿cuál es la responsabilidad de la policía en el control y la supervisión de este tema? ¿Cuál es la última autoridad que verifica que un menor ingrese con la documentación correspondiente a una flota? ¿Son los propios funcionarios de la flota o la policía tiene alguna instancia de control de que los documentos estén en regla y el menor pueda viajar efectivamente bajo la normativa que existe en el país? Sí, el primer control se realiza en la venta de los boletos, ¿no? Cada empresa realiza la venta de los boletos y tiene que tener primeramente la certificación o la autorización de viaje de parte de la Defensoría de las Niñas para que el menor pueda viajar. Es el primer circuito de control que se realiza, ¿no? Posteriormente, como le decía acá compañera de la alcaldía, se realiza juntamente con personal de la Defensoría y personal de la policía en el interior de la terminal de buses en las salidas a los diferentes puntos de nuestro territorio. En el interior del bus se realiza, evidentemente, portan estos documentos que dan el aval para que esta persona, este menor, pueda salir al interior del país, ¿no? Acompañada de sus padres. Asimismo, tiene la obligación el conductor del vehículo, en este caso de los buses, de dar parte o informar a la autoridad que sería la policía o la Defensoría de las Niñas. Evidentemente, si hay un menor que no cuenta con este tipo de documentación o respaldo para poder viajar, ¿no? Queda claro. Muy bien, es momento de revisar las redes sociales porque ya tenemos los comentarios de las personas que llegan justamente a través de este medio. Preguntas, opiniones, denuncias, quejas. También vamos a conocerlas en este mismo instante. Nos escribe Gabriela de Los Ángeles Cuenca Solís y nos dice, se dice que va a haber control de la policía dentro de los buses durante el viaje y no hay nada de control. Vamos con el siguiente comentario. Pedro Magne Condarco, es un saludo a la bandera. Tramité junto a mi esposa una autorización para que viaje mi hija. Fuimos dos veces, esperamos aproximadamente una hora y al final no verificaron ni de ida ni de vuelta la autorización. Que las Defensorías no sean ingenuas. ¿Será que los tratantes esperan que los niños salgan de vacaciones para llevárselos? Solo en esta época los pseudo controles y resto nada. Ineficacia al extremo. Vamos con el siguiente comentario. El último de esta ronda, Anaí Olivares Santos nos dice, deberían ser más frecuentes los controles y más con las placas de las flotas. Ayer estuve en la ciudad de Oruro, compré mi pasaje para volver a Cochabamba y resulta que la flota tenía las placas hechizas y detuvieron el bus por dos horas. Mi pregunta es, ¿por qué no se controla o por qué tránsito no controla dentro de la terminal y no cuando el bus está fuera de la terminal? El viaje de cuatro horas duró ocho horas. Fue un gran prejuicio y una llamada de atención a tránsito. Muy bien, Mayor. ¿Cómo respondemos a las quejas y a los comentarios que hemos podido percibir de nuestros usuarios a través de las redes? Sí, con relación al control que se realiza en interés en el viaje a diferentes puntos de nuestro país, hay personal, por ejemplo, de la policía caminera que realiza los controles en la carretera y otro personal que se ha implementado para este control más riguroso. Como le decía la colega acá, la alcaldía, se están realizando controles sorpresivos en diferentes trancas, como podría decir, le explicó de un caso que hubo con una delegación que los menores no portaban la autorización correspondiente. Con relación a las placas de control, se está realizando un control estricto. Evidentemente hay veces que los conductores sufren robos de las placas y están en trámite para una renovación de estas placas. Es por ese motivo que estas personas realizan o utilizan placas hechizas, ¿no? Y eso está prohibido, ¿no? No pueden manejar, pero... Escapan el control de la policía, pero ahora se está intensificando para evitar ese tipo de situaciones. Muy bien. Jacqueline, ¿cómo respondemos al comentario de Pedro Magni que nos dice que estos son pseudo controles y que solamente se realizan en esta época del año? Bueno, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia trabaja los 365 días del año verificando los documentos, emitiendo estos formularios justamente para combatir la trata y tráfico. Nosotros constantemente hacemos operativos internos, es decir, dentro de la terminal y a zonas aledañas, ¿no? Ahora sí estamos trabajando de forma conjunta con la policía para dirigirnos a otros puntos. Por ejemplo, este tema de Orujara, que está muy lejano a la terminal de Minasa. No obstante ello, lo estamos viendo porque es importante realizar estos controles. En algún momento habíamos visto que es una forma de complementar el trabajo. Si bien la Defensoría expide estos formularios, el control tiene que ser permanente para darle esa seguridad al ciudadano de que efectivamente existe el control. Pero también es claro y considero que es importante decirlo que este tipo de controles, tanto en el municipio de La Paz como en el municipio de la Ciudad del Alto, es a través de un sistema computarizado, pero lastimosamente en otros departamentos no existe. Y con lo que nosotros siempre nos chocamos es cuando vienen personas de diferentes departamentos, llámese Cochabamba, Santa Cruz, donde no se emite un control. Y cuando vienen a la Ciudad de La Paz y nosotros exigimos que nos muestren un formulario y todo lo demás, hay un poquito también surge la molestia de la población. Entonces también hemos pedido de que los otros municipios hagan un control fehaciente de que efectivamente se emiten estos formularios. Ahora mayor está claro el control que se ejerce en las terminales del país. Hemos hablado en detalle de La Paz. Es un control similar el que se cumple en otras capitales departamentales. Pero ¿qué sucede con las personas que transitan en vehículos particulares? Y allí existen varias denuncias de que en las trancas no se cumple con la supervisión necesaria y allí podrían pasar menores de edad sin las autorizaciones correspondientes. Existe rigor en la policía para el control en las trancas y en las carreteras y los caminos para evitar que se presenten figuras al margen de la ley. Sí, le comento que el Comando General de la Policía ha dispuesto, como le decía, mayores efectivos en las trancas y en las carreteras con personal de la policía caminera donde los controles son más efectivos. Evidentemente se realiza, estos controles se realizan a diario, pero está intensificando mucho más en esta labor por las fiestas de fin de año y por la finalización de las clases escolares, ¿no? Y también se realiza eso en época de la culminación de las vacaciones invernales. Un vehículo particular que esté transportando niños que no cuenten con la autorización correspondiente si no estuvieran acompañados de sus padres, no es autorizado a proseguir su camino. No es autorizado. Inmediatamente se remite a la autoridad correspondiente que es a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En ese caso, el auto no tiene el permiso para seguir circulando y se comunica a la Defensoría la existencia de estos niños en el vehículo. Exacto. Y mientras pueda tramitar la autorización correspondiente, recién puede volver a proseguir su marcha, ¿no? Pero mientras no tenga esa autorización, no puede. Entonces, inmediatamente son remitidos a la Defensoría para poder tramitar su autorización correspondiente. Un comentario decía que estos controles son un saludo a la bandera por parte de la policía. ¿Comparte ese punto de vista? No, y como le decía aquí la colega, evidentemente hay gente que por la premura del tiempo y hay bastante circulación de hoy en día la demanda de buses, no se puede hacer control al 100% de todos los buses. No queremos más de personal. La Defensoría de la Niñez como el personal que cuenta y en coordinación con nosotros realizamos el trabajo al 100% con el efectivo que tenemos. Mayor control está en este tiempo, está programado con personal que nos está respaldando o apoyando por estas fiestas. Está realizando el control mucho más estricto, ¿no? En las salidas y también asimismo en las llegadas de los buses de diferente parte del territorio. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los lugares más sensibles, mayor, que se han identificado para lo que es trata y tráfico de menores de edad que es el punto que estamos abordando en este momento? Un punto sensitivo sería en este caso lo que estamos viendo desde la terminal, ¿no? Que por ese motivo el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen viene y apoya y también realiza operativos sorpresa para poder verificar este ilícito y poder poner un alto, ¿no? ¿Usted tiene algunos datos de cantidades que en las fiestas del año pasado se hayan registrado de menores que intentaban ser trasladados de un punto a otro del país o hablemos específicamente de La Paz y que no contaban con la documentación correspondiente? Bueno, esto es muy fluctuante, ¿no? Nosotros, al ser un servicio que trabaja los 365 días del año se puede decir que por lo menos una vez al día tenemos este tipo de casos, ¿no? de muchachos que a veces vienen de otros departamentos y están en La Paz por unos días y quieren volver a su ciudad entonces ahí vemos que es un muchacho que ha salido de su lugar de origen sin documentos o también hemos encontrado adolescentes que de La Paz se han querido dirigir a otros lugares del país entonces por lo menos una vez al día tenemos este tipo de casos ¿Se incrementa en las fiestas de fin de año o se mantiene en el promedio general de la gestión? Se incrementa nosotros como Defensoría vemos que muchas veces la culminación del año escolar el tema de que los chicos se aplazan y todo lo demás y que no quieran ser castigados por los papás deciden fugarse entonces se incrementa en fin de año no diré en un número desmedido pero sí se incrementa es más también otra cosa que vemos de forma recurrente es el tema con Minasa es que hay mucha migración migración del campo que se va a trabajar a los yungas con el tema de la tierra y todo lo demás entonces hay bastante movimiento Jacqueline para la población en general qué circunstancias qué tipo de situaciones podrían ser sospechosas de trata y tráfico de personas y podría deduciarse y cómo se realizan esas denuncias bueno justamente ahorita la que acabo de señalar muchas veces puede ser algo encubierto que nuestros chicos salgan en el tema de vacaciones escolares a trabajar en el campo hay sitios rojos de acuerdo a un estudio que hemos tenido hace unos meses atrás identificados por el tema de trata y tráfico prosenetismo que justamente es los yungas Caraná y todo lo demás entonces ahí puede ser un puente para que nuestros chicos en vez de ir a trabajar se han expuesto a otro tipo de situaciones y también el tema de la migración que se puede dar a una ciudad a un país limítrofe en este caso Perú que es también bastante peligroso respecto al control en los buses Mayor hablábamos hace un momento ¿qué ocurre con aquellos buses por ejemplo que incumplen las normas o que no cumplen con los requisitos ¿cuáles vienen a ser las sanciones? inmediatamente se va a conocer esto a la instancia correspondiente la autoridad sería ATT o DECO entonces para poder evitar que estas personas perdón estas empresas puedan realizar el tramo distintas partes del territorio no pueden salir hasta que no tengan o hayan cumplido con las especificaciones de la autoridad correspondiente ¿no? pasajeros pueden realizar las denuncias también en esta área de tránsito de la cual usted por ejemplo tiene cargo si tenemos en la parte frontal que está la personal del ATT y DECO también las oficinas de tránsito que están en la parte intermedia de la terminal tranquilamente se pueden aproximar a cualquier momento en cualquier momento a denunciar cualquier tipo de situación o malos tratos también por parte de los conductores o parte de algún personal de la empresa ¿no? Generalmente ¿cuáles son las denuncias más frecuentes los principales incumplimientos que se generan? Malos tratos a los conductores malos tratos a los usuarios que son los pasajeros malos tratos también a los menores personas ancianas y también hacia abandono de pasajeros durante esta gestión se ha visto más o menos casos aproximados de 48 tenemos casos que se han registrado se han hecho a conocer y se ha puesto en conocimiento de la autoridad correspondiente que es la TT y yo dejo ¿no? Ya en el cierre mayor nos llega una consulta en las redes sociales nos indican ¿por qué no se controla que cada pasajero como correspondería a las normas de tránsito y de traslado de personas por qué los pasajeros no cumplen con la norma de utilizar cinturones de seguridad y por qué no se supervisa que esta medida se cumpla? Toda esta situación le comento está regulando con la TT esta situación de los buses que otros buses las empresas lamentablemente no han hecho la renovación de su parte automotor y se está coordinando con las diferentes empresas a nivel nacional para la implementación de estos cinturones de seguridad para más que todo precaución y seguridad de los pasajeros Actualmente la mayor parte de las flotas no cuentan con este dispositivo para la mayor parte de los asientos de pasajeros Hoy en día le pongo un 100% estamos con un 80% de los buses que están cumpliendo con esta norma con este tipo de seguridad en cuanto a los asientos para poder dar una mayor seguridad a los pasajeros 20% estamos socializando y es para poder que se ponga en regulación en orden para poder tener todo esto en cada uno de los buses De ahí nos dice la responsabilidad es exclusiva de la ATT la autoridad de transportes Sí La policía no tiene capacidad de control o de recomendación de que se cumpla esta medida lo hace en las ciudades a través de tránsito por ejemplo Lo hacemos a diario trabajamos en forma coordinada con la ATT siempre hace la recomendación y socialización con todas las empresas para que puedan ponerse dispositivos de seguridad en todos sus buses porque nos brinda mayor seguridad para un transporte seguro ¿Cómo se trabaja respecto al tema por ejemplo de exceso de velocidad de sobrecarga en pasajeros o también en equipajes? Como le decía anteriormente si esto se hace coordinación con las diferentes unidades que están trabajando en carretera como sea la policía caminera y las diferentes trancas evitar que los conductores suban a personas que ya sobrepase perdón el cupo de pasajeros que tiene la capacidad de los buses y dar a conocer inmediatamente los pasajeros el sindicato que nos den a conocer no siempre a personal de tránsito sino a personal a cualquier autoridad que vean en la carretera como son los policías de la policía caminera o de otras unidades ¿No? En el caso por ejemplo de que hay una sobrecarga de pasajeros en un bus y es determinado por algún efectivo que se encuentra en carretera esto se evidencia ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en ese momento? Inmediatamente se realiza un informe correspondiente el cual se pasa a conocimiento de la ATT para que proceda de acuerdo a la norma y pueda tener una sanción tanto la empresa como el personal que está realizando en este caso los conductores Para ya concluir este sector y el tema que hemos abordado en los últimos instantes señora Llanos ¿Cuál es la vía de contacto que puede utilizar la gente además de acercarse a sus oficinas un número de teléfono una dirección electrónica para consultas sobre los trámites para la autorización del viaje de menores? Claro que sí Bueno, tenemos una línea gratuita la 810-4100 donde las personas pueden llamar y hacer las consultas sobre los requisitos puntos de atención y todo lo demás ¿La repetimos? 810-4100 810-4100 810-4100 810-4100 810-4100 Así mismo nuestra página web del gobierno autónomo municipal de La Paz y gop247.lapaz.gov donde las personas pueden ingresar y acceder al registro de los formularios ¿Es el registro y tienen que imprimir el formulario o simplemente sale un código y este se lo recupera en el momento de estar en una terminal? Tal cual usted acaba de indicar Lo que nos facilita el trabajo es que las personas hacen el registro de los datos con nombres lugar de viaje fechas y todo lo demás se les devuelve en el sistema un código y con ese código tienen que aproximarse a alguno de los puntos de atención tienen atención prioritaria y se procede a la impresión del formulario Para todo ello siempre recomendar que las personas que van a acompañar en el viaje tienen que estar presentes con documentos de identidad No es necesario que lleven a los menores de edad las personas adultas pueden hacer el trámite siempre y cuando corten los documentos de los niños niñas y adolescentes Una recomendación más por favor Lo que nosotros tenemos recurrente en la terminal de buses es que lastimosamente las empresas venden los pasajes sin que los padres cuenten con el formulario de verificación de documentos La norma sanciona este actual pero lastimosamente siguen incurriendo en ello y ocasionan malestar ¿La sanción corresponde a la ATT? Exacto Corresponde a la ATT Nosotros hemos iniciado procesos administrativos para que estas empresas tengan sanción pero no obstante ellos siguen siendo recurrentes estas faltas Ya tenemos varias cosas Así es Juan Pablo Y para finalizar respecto al registro de formularios ¿Esto se lo realiza en determinados horarios determinados días o funciona 24 horas? Funciona 24 horas En nuestras terminales tal vez me he olvidado un poco decirles estamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en horario recorrido pero para poder hacerlo por sistema son las 24 horas del día Por último Mayor sus recomendaciones finales algún elemento importante que no hayamos destacado nos ha hablado de las medidas de seguridad de los consejos para los pasajeros de las disposiciones que están en vigencia ¿Alguna otra recomendación además de lo mencionado que sea útil para la gente que piensa trasladarse desde La Paz a algún punto del país en los próximos días y semanas? Sí, recalcar en cuanto a medidas de seguridad que debe tomar cada pasajero en cuanto a sus equipajes de mano tener cuidado con sus menores no recibir cualquier tipo de alimentos o bebidas de personas extrañas a uno porque pueden estar con un tipo de sustancia que pueden producir después un hurto de sus pertenencias ¿no? Asimismo denunciar por favor se les insinúa a los pasajeros si el conductor si en el transcurso del trayecto realiza un tipo de maniobras peligrosas el exceso de velocidad no respeta las normas de tránsito para conocer inmediatamente ¿no? la autoridad correspondiente porque como decía esta personal de la policía en las carreteras estamos intensificando el trabajo en las trancas y asimismo se pueden dirigir a personal de tránsito tanto la vía como puede ser al interior de la terminal Muy bien esas son las recomendaciones gracias por darlas a conocer y difundirlas van a ser importantes para todas las personas que están pensando trasladarse desde La Paz a algún punto del país el mismo agradecimiento para la unidad de defensa integral a la familia Muchas gracias Muy bien es momento de irnos una pausa pero ya volvemos con más temas acá en Hora 23 espérenos Volvemos con ustedes con un nuevo sector de Hora 23 que vamos a dedicar en los próximos instantes a destacar el trabajo periodístico el trabajo periodístico de Valía el que se cumple en las calles el que merece el esfuerzo el sudor y el sacrificio y a veces la ingratitud frecuente de muchas fuentes y muchas circunstancias el trabajo periodístico que permite conocer a lectores a televidentes y a oyentes la realidad de un país y en los últimos días concretamente la anterior semana se ha conocido la nómina de ganadores del premio nacional de periodismo 2017 un premio instaurado por la asociación de periodistas de la paz seguramente ya conocen los nombres hemos querido destacar uno en particular el de Beatriz Laime periodista paseña que obtuvo el premio nacional de periodismo en la categoría de prensa la hemos invitado esta noche para que comparta sus experiencias nos cuente cual fue el trabajo que mereció el premio de la asociación de periodistas de la paz y algunos otros aspectos vinculados al trabajo periodístico Beatriz buenas noches bienvenida a Hora 23 muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y felicidades para comenzar por ese premio que desde luego es muy bien merecido muchísimas gracias para mi es una gran sorpresa bueno el premio ha sido para mi una gran sorpresa porque siempre he tratado de mostrar como periodista el trabajo que se hace en la calle no el trabajo de escritorio y yo estoy muy satisfecha seguro que si para las personas que no te conocen va a ser importante valorar y conocer ahora tu trayectoria por ejemplo tú estudiaste en qué colegio bueno yo estudié en el colegio Luis Alberto Pavón aquí en la ciudad de la paz justo está en la zona por el parque riozinho un colegio fiscal luego estudié la carrera de comunicación social en la universidad mayor de San Andrés y en el tema de trabajo mis primeras armas las hice en el periódico El Diario trabajando en el área deportiva estuve ahí comenzaste en deporte en deporte sí ¿cubriendo qué disciplina? bueno inicialmente dos meses disciplinas amateur como hipismo atletismo tenis algo de fútbol luego ya en la segunda etapa mi primer equipo que cubrí fue iberoamericana actualmente ya no está en la liga luego irónicamente ya fui a cubrir el tigre yo que soy de corazón celeste celeste sí pero cumpliste con la responsabilidad siempre con la responsabilidad porque yo siempre bueno eso es lo que me enseñaron a mí docentes de la UNSA en tu vida siempre tienes que rayar la cancha una cosa es el periodismo una cosa es tu pasión y la pasión de fútbol siempre evitaba digamos mezclar estas dos cosas luego del diario que otros medios importantes luego estaba en el diario luego me fui a la ANF trabajé también en la prensa un poco tiempo y actualmente estoy en página 7 ya 5 años 5 años se va a cumplir 5 años sí recordarás Beatriz hace algunos meses compartimos un curso muy fugaz de periodismo de investigación organizado por la asociación nacional de la prensa y allí contaste una anécdota que creo que es más que eso que grafica la percepción de tu trabajo y la valía de tu calidad profesional era una anécdota a propósito de las Bartolinas un grupo de los sectores sociales afines al gobierno que tuvieron un acto no precisamente muy grato contigo ¿cuál era la historia para que la podamos compartir con la gente? con las Bartolinas tuve muchos encuentros bueno el que recuerdo no sé tal vez me refería a ese es el caso de doña Felipa Huanca que por investigar lo que es el caso fue un indígena me dijo que me iba a hacer chicotear y que ella era inocente pero yo le dije por favor necesito la información si usted es inocente facilítenme la documentación porque yo no puedo creer palabras tengo que ver documentación facilítenme ese informe y me derivó con uno de sus asesores entonces en este momento no recuerdo muy bien el nombre y me hizo caminar a pie desde la plaza Murillo hasta Sopocachi y en todo ese trayecto pues me dijo que ustedes de página 7 son unos mentirosos son que tergiversan la información no dicen la verdad y yo le dije pero si no me das la documentación sobre como me puedes decir que yo tergiverso yo me respaldo sobre documentos sobre declaraciones como primera fuente que eso es lo que se hace como periodista bueno llegamos a Sopocachi me insultó hasta en Aymara se puede decir mis padres son del área del altiplano de provincia entiendo muy bien el Aymara y hablo muy bien entonces le dije eso lo cual recuerdo lo contaste te acusaron de cara ¿verdad? exactamente ¿cómo fue ese momento? mira tantas cosas que Yanir no lo recuerdo muy bien me trataron de todo pero aquí siempre he tratado de buscar la verdad conseguir el objetivo pase lo que pase conseguir la información y para mí como que los insultos y lo demás ya quedan ahí porque yo siempre voy a trabajar con la verdad y si pensaron que no dominabas el Aymara se equivocaron y hablaste muy bien en ese idioma sí 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 se equivocaron porque me dijeron en español lo traduzco ahora ¿no? y me dijeron ah una mentirosa sabrá Dios cuánto te habrán pagado pues la oposición me dijo ¿no? y yo también en Aymara les respondí me vas a demostrar que me ha pagado en Aymara claro o sea para que me entienda también ¿no? por ahí no me entendió mis argumentos de que yo simplemente buscaba la verdad muy bien porque además Beatriz lo mencionaba es una de las periodistas que ha investigado con mayor profundidad el caso del Fondo Originario Indígena Campesino que ya sabemos en qué derivaciones ha concluido aunque todavía no está resuelto pero hablemos Beatriz del premio que te ha otorgado la Asociación de Periodistas de La Paz por esa publicación que titula Dosier Tipnis un conjunto de reportajes ¿son cuántos en total? son cinco entre reportajes y crónicas son es una edición de cinco reportajes crónicas ¿no? se ha hecho uno por día se ha hecho una secuencia y el primero que empezó fue mostrar cómo los colonos ¿no? se publicaron entre el 20 y el 24 de agosto en Página 7 sí 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 ¿cuál es la historia que contaste? ahora sí podemos dar algunos detalles bueno la primera historia que conté me llamó mucho la atención y me entristeció el corazón fue ver cómo indígenas se convirtieron en peones de los colonos de los cocaleros en su propia tierra ¿no? es el caso de en la población de Santísima Trinidad que está dentro del Polígono 7 ya allá los indígenas trabajan para los colonos porque la vida del indígena no es buscar dinero ellos no tienen ese afán de yo me voy a hacer de bienes me voy a hacer de dinero ellos están y me lo dijeron varias familias yo estoy muy feliz con ir a pescar cazar para dar de comer a mi familia descansar sembrar arroz y sembrar luego cosechar yuca estoy feliz no necesito auto no necesito casas porque aquí tengo todo pero me veo en la necesidad de trabajar decía ¿no? porque quiero comprarme que ya no hay pescado entonces tengo que comprar carne y para comprar carne necesito dinero ¿y qué haces? tengo que ir a cosechar coca 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 y decir ¿cuánto te pagan? ¿cuánto les pagan? por libra nos pagan entre dos bolivianos tres bolivianos dependiendo me dice si el Chaco está cerca de la carretera o está lejos justamente uno de los reportajes titula los indígenas del Timni son peones en su propia tierra y tiene este comienzo muy temprano Joaquín un joven mojeño trinitario de 17 años de edad sale de su casa cargando varias bolsas de plástico aquellas de quintal que se usan para azúcar harina o arroz apresurado se abre paso entre la maleza y luego de caminar cerca de 45 minutos pone manos a la obra comienza a arrancar las hojas de coca para ganarse unas buenas fichas es decir monedas el indígena estima cosechar entre 90 a 100 libras de la hoja de coca para que don Martín dueño del Cato le pague 200 bolivianos el contratante es un colono que llegó hace 15 años al polígono 7 zona del Timnis uno de los fragmentos del reportaje de Beatriz Laime con quien vamos a seguir conversando en los siguientes instantes a propósito de las contingencias las adversidades y la hostilidad que sufrió por parte de colonos en la zona del Timnis será tras el siguiente corte que viene a continuación volvemos a la entrevista y al diálogo con Beatriz Laime premio nacional de periodismo en la categoría de prensa el fondo de tus crónicas y reportajes Beatriz si no me equivoco los leí con cuidado era el siguiente la construcción de obras civiles puentes y algo de caminos cuando el Timnis todavía era en varias zonas un territorio intangible denunciaste eso a través de esas crónicas y reportajes y se evidenció que no había claridad ni transparencia en el tema ¿verdad? Si el objetivo era ese porque llegaban fotografías y denuncias de indígenas de que estaban construyendo y demás pero a veces uno como periodista y el medio de comunicación también preocupado por esta situación dijo hay que ir a evidenciar más aún antes del viaje había antecedentes de que medios de comunicación y autoridades intentaron ingresar para inspeccionar la zona pero se vieron expulsados las autoridades por los colonos incluso medios de comunicación sufrieron agresiones es ahí que el periódico me dice ¿te animas a ir? y yo le dije sí nunca en mi vocabulario de periodista hubo un odio siempre me gusta asumir nuevos retos y dije sí viajé allá llegué hasta Isinuta hasta donde llega lo que es el asfalto porque Isinuta es la puerta del Tigris a partir de ahí comienza el Tigris y una vez que ingresaste llegaste a comprobar evidentemente que habían obras de construcción en un territorio hasta entonces intangible luego se ha perdido la intangibilidad se estaban construyendo tres puentes ya había un avance de más del 12% yo calculo que había un avance de un entre 12 a 20% se estaban construyendo el puente Isiboro el puente Ibuelo y el puente Sazama ¿no? los tres puentes ya tenían un avance incluso en el puente Sazama ya estaban plantando los pilotes seguramente ese fue el valor noticioso que encontró el jurado de la asociación de periodistas de la paz para galardonar tu trabajo que fue una revelación el deber había intentado dar algunas pistas de que habían obras cuando no estaban permitidas pero tu trabajo evidenció con claridad pruebas y evidencias esas circunstancias si unas pruebas que las hemos logrado no solo yo también viajé con el fotógrafo Álvaro Valero vale la pena destacarlo que también es comerecedor del premio que has obtenido exactamente porque gracias a él se obtuvo lo que son las fotografías y por mi lado obtuve lo que son las declaraciones y revelaciones que me dieron los propios indígenas sobre todas estas construcciones que se estaban realizando ahora no fue un trabajo fácil porque los buenos trabajos periodísticos no surgen del trabajo de escritorio ni de la burocracia ni del relacionamiento con las autoridades encontraste hostilidad en los colonos cuéntanos un poco hay una anécdota que la has relatado a varios medios respecto a que cuando obtuviste información y sacaste fotografías prácticamente tuviste que huir en una motociclista porque fuiste perseguida por los colonos exactamente ¿cómo fue ese capítulo de tu cobertura? bueno antes de ese capítulo la agresión fue desde la puerta del tibis desde Isinota desde que el chofer nos trasladó hasta las poblaciones colonas la dejamos pasar pero fue el tercer día que estuvimos ya en el tibis y había tanta persecución porque creo que nos seguían como dos colonos a cada uno así que con Valero decidimos dividirnos tú te vas en una moto y yo me voy en una moto entonces tenemos mayor facilidad de escapar si nos quieren hacer algo pensando eso y a mí me tocó irme hasta el puente y vuelo que es el segundo es el que está en el medio y ahí han como decir trasladado gran maquinaria hay maquina tractores las remix las que hacen el mezclado me animé a sacar fotografías y empezaron a silbar los trabajadores silbaron los trabajadores y dijeron foto, foto y empezaron nos han pescado y yo me subí a la moto y me dice si vamos emprende carrera en la moto y el motociclista me dice nos están persiguiendo y me doy la vuelta y dice voy a anotar la placa y era una camioneta blanca sin placa sin placa le digo presiona acelera haz lo que sea pero tenemos que irnos nos van a hacer algo ya con los antecedentes que habían que habían golpeado a otra gente y demás tenemos que irnos y lograron escapar logramos escapar gracias a un trailer que estaba trasladando un tractor porque la vía debe ser de 8 metros o de 10 metros y el trailer ocupaba todo ese espacio como nosotros estábamos en motocicleta logramos sobre pasar por un costado y huir y la camioneta no logró pasar porque estaba ya casi ocupando todo el espacio ese trailer ese tractor y ahí se libraron de los y nos libraron y también contaste en alguna entrevista que ante la posibilidad de ser agredidos y de ser incluso capturados por los colonos tuviste la precaución de guardar el flash o la memoria del registro de imágenes en una parte de tu cuerpo que desde luego no vamos a mentir si al verme así al verme ya perseguida con la camioneta dije nos van a revisar todo agarré en la moto trencé mis pies sobre la moto no sé cómo hice pero saqué la memoria la guardé y dije ya me quitan les voy a decir ya llévenselo la cámara seguro que van a buscar pero está sin nada yo voy a rescatar las fotos eso es lo que importa porque aquí están haciendo construcción y luego dicen que no hay construcción entonces la guardé muy bien la guardé donde nadie podría encontrar donde nadie podría encontrar y no son mis zapatos muy bien entonces hice eso más bien que las memorias son pequeñas tienen esa ventaja tenemos algunas fotografías de Beatriz en la zona del Tivnis en un bote y también tenemos una fotografía de su compañero esta fotografía Beatriz es de las obras que se estaban construyendo donde supuestamente no había nada que construir aquí están en esta fotografía se puede observar como ya han armado el terraflén para hacer los pilotes esta obra es en el primer puente que se está construyendo debe ser a 10 kilómetros o 12 kilómetros ingresando Dicinuta reiteramos cuando supuestamente no estaba permitido realizar un buen trabajo de construcción cuando no aún la zona del Tivnis era intangible donde nadie podía tocar nada ahora ahí es más tangible que la Pérez Velasco sí y tenemos otra imagen esta es esta ya es pasando lo que es la línea roja que ha demarcado el gobierno de Jaime Pazamora ya esto ya son las comunidades indígenas donde están talando o se puede decir quemando la zona para hacer nuevas cosechas y tenemos algunas fotografías más creo que no vimos la de Beatriz esta es cuéntanos donde te encuentras este es el río Ichoa un río absolutamente transparente es el que me contabas en la publicidad sí es como un vidrio transparente más transparente que este vidrio exactamente eso sí que no lo hemos limpiado hoy día creo que más cristalino que este sí es muy es transparente se ve a los pececitos esta zona quisiera la gente que no conoce el Tivnis hay dos zonas y perdón este es el fotógrafo este es Álvaro Valero hay dos zonas una que es el polígono 7 donde corres tu vida corre peligro así yo lo he sentido tu vida corre peligro pasando Ichoa la población de Ichoa porque Ichoa es la última comunidad de colonos y divide un río pasas el río y es poblaciones indígenas ahí está el Carmen San José varias comunidades de indígenas pero ahí vives una paz total nadie te persigue nadie te sigue y agradezco a las a las familias indígenas que sin conocernos a Valero y a mi persona nos invitaron un locrito de sábado nos invitaron el refresco de yuca payuje que dicen que lo llaman ellos el refresco de postre es un mundo diferente y colaboraron con tu presencia en la zona y con tu cobertura totalmente hay bolivianos de los buenos y hay bolivianos de los otros los que investigaron claramente están identificados y si y es ahí donde quieren atravesar quieren ingresar y ahí los indígenas me indicaban de que nosotros si estamos de acuerdo con carretera me decían estamos de acuerdo porque tenemos que trasladarnos de un lugar a otro pero no estamos de acuerdo que ingresen los colonos porque los colonos nos quieren nos quitan nuestras tierras nos hacen trabajar nos explotan se quieren apropiar de todo entonces no tenemos garantías de que nuestras tierras sean nuestras tierras será seguro que si será la mejor cobertura que has realizado hasta ahora si si la mejor cobertura porque en este reportaje que he realizado en este viaje que he realizado he vivido pasión riesgo riesgo miedo zozobra y también tranquilidad paz y satisfacción y la alegría de ver publicado tu trabajo y mucho más reconocido por un premio como el de la asociación de periodistas de la paz exactamente muy satisfecha Beatriz Laime un ejemplo de lo que es creo yo el verdadero periodismo el periodismo tiene el papel de interperal interperal al poder interperarlo en el sentido de cuestionar y no me refiero a los órganos del estado sino a todo lo que significa una instancia de decisión en el país órganos del estado movimientos sociales oposición partidos políticos organizaciones cívicas toda entidad o institución que tiene alguna capacidad de influencia en la sociedad ese es un órgano de poder y el periodismo está mandado a interperar a ese poder y no hacer su relacionador público no sé si compartes este criterio claro que comparto en el 100% este criterio y el periodista siempre tiene que buscar esa verdad no la que todos ven sino esa verdad que está oculta y para eso siempre tiene que poner la pasión de periodista ¿no? y yo siempre hago eso en cada tema que trabajo en el fondo indígena en el caso Zapata que también hice seguimiento y en temas de la asamblea proyectos de ley y demás pongo una pasión en lo que es el periodismo decir la verdad mostrar la verdad aunque la verdad a veces es relativa ¿no? para unos es cierto y para otros es mentira pero yo trato de respaldar mi verdad con documentos y has dicho una frase clave que está en todos los manuales de periodismo y particularmente del periodismo de investigación revelar la verdad que está oculta que es muy diferente a asistir a una conferencia de prensa a observar un partido de fútbol a venir a un estudio ponerse una corbata y comenzar a hablar que son tareas necesarias pero que no hacen al fondo del periodismo como tal que justamente tiene como misión buscar la verdad que el poder en las instancias que he mencionado intenta ocultar así que por ese trabajo Beatriz muchas felicidades eres una periodista joven que seguramente va a inspirar por el trabajo que has logrado galardonar a muchas generaciones que puedan seguir tus pasos de inquietud de pasión de indagación de vencer el temor y de creer fundamentalmente en que esta profesión es lo que has mencionado una pasión que tiene un sentido de servicio a la comunidad es así agradecer a ti por este espacio y también agradecer al periódico y a la directora Isabel Mercado Merivaca y a todos mis compañeros que me han dado su respaldo y su apoyo no simplemente con este tema sino en el diario que hacer en el periódico les agradezco a todos y hay que seguir haciendo lo que para lo que hemos estudiado y para lo que es nuestra pasión informar seguro que si eres un orgullo para tu medio pero fundamentalmente un orgullo para nuestra profesión gracias por haber estado esta noche con nosotros muchas gracias Beatriz Laime premio nacional de periodismo en la categoría de prensa 2017 nos ha contado así los entretelones de ese conjunto de reportajes que fueron galardonados pero fundamentalmente nos ha comunicado la convicción que la inspira para hacer periodismo todos los días en busca de la verdad cerramos este tema y nos vamos a otro sector con Paola Sánchez muy bien gracias Juan Pablo es momento de hablar acerca de las redes sociales y la seguridad que se debe implementar en ellas las redes sociales crecieron exponencialmente en los últimos tiempos en las últimas décadas y sin duda almacenan gran información de los usuarios información privada y también de sus interacciones toda esta información que se almacena sin duda está determinada o destinada en realidad a determinadas personas pero no es raro no es de extrañarse encontrar que gente malintencionada pueda cometer distintos delitos cibernéticos como se los conoce a través de las redes sociales es por ello que esta noche hablamos de la seguridad justamente en ellas y para hablar y desarrollar ese tema ya tenemos las publicaciones disponibles en nuestra página de Facebook en la cual o en las cuales usted puede participar y puede realizar todos sus comentarios y también sus preguntas a las cuales darán respuesta justamente nuestro invitado de esta noche vamos a conocer este cuadro donde le damos algunos consejos de seguridad en redes sociales utilice contraseñas seguras es el primer consejo no acepte solicitudes de amistad de personas desconocidas sea precavido cuando utilice un PC público también utilizar antivirus actualizado puede ser otra medida de seguridad vamos con el siguiente cuadro más consejos para todos ustedes cuidado con las estafas cuidado con lo que publican también hay que tener un cuidado extremo con la configuración de su privacidad y además controlar el uso que hacen los menores de edad respecto a las redes sociales bueno un tema que nos involucra y nos interesa a todos y en determinado momento puede ser de gran importancia y de gran ayuda aprender acerca de la seguridad en las redes sociales y justamente para ello esta noche nos acompaña el ingeniero Rómulo Vargas Betancur que cuenta con una certificación de Google AdWords en redes de búsqueda y tiene una maestría además en administración de sistemas de información sin duda todos los consejos toda la orientación información que usted nos podrá brindar en esta noche será de gran importancia bienvenido ingeniero Paula muchas gracias agradezco nuevamente al canal por la invitación y bueno dispuesto a tocar un tema tan importante como la seguridad en redes sociales ya que estos medios actualmente son de uso cotidiano de nuestros niños jóvenes y personas adultas y se tiene que tener también conocimiento del uso real que se le está dando estas herramientas tecnológicas hoy en día muy bien hablemos justamente de todo ello ya decíamos al inicio que así como estas redes almacenan la información de los usuarios esta información puede llegar a personas que no tengan buenas intenciones y que en realidad su objetivo su fin sea cometer distintos tipos de delitos relacionados con trata y tráfico de personas relacionados con difamación y muchos otros más del cual usted nos hablará esta noche cuáles son los principales riesgos a través de las redes sociales claro que sí Paula bueno primero quisiera un poco conceptualizar el tema y desambiguar el tema también porque se confunde mucho lo que es la red social con el social media el social media es la red social como tal y estamos hablando de las redes como facebook twitter instagram linkedin y todo lo que conocemos en el mercado pero la red social como tal es la comunidad el proceso de generar esta comunidad no es el social media y como estamos hablando del tema de seguridad vamos a decir que la seguridad es un proceso de proteger esta red social y esta comunidad bueno evidentemente se han tenido una diversidad y va creciendo día a día los contenidos multimedia las redes sociales todo lo que se encuentra en la actualidad en la web y se han extendido también los incidentes de seguridad informática en estos medios lamentablemente no existe la difusión necesaria que parte muy por debajo del nivel educativo deberíamos tener ciertas condiciones para poder empezar a proteger nuestros social media y nuestras redes sociales a nivel de nuestra privacidad nuestra confidencialidad el acceso a la información que nosotros brindamos y también tenerla siempre a disponibilidad en medios seguros ¿no? bueno más allá de eso estamos libres y disponibles para responder alguna otra pregunta que ustedes tengan muy bien vamos justamente con los principales riesgos que nosotros vemos que suceden a través de las redes sociales y a las cuales están expuestos todos esos usuarios que forman parte de la comunidad que usted mencionaba riesgos es una palabra bien importante ¿no? uno de los riesgos más grandes que corremos en la social media en las redes sociales es el poder brindar nuestra información confidencial a través de distintos medios que algunos bueno a través de algunos medios los ciberdelincuentes los ciberatacantes y gente con malas intenciones se hace de estos accesos ¿no? por ejemplo en muchas ocasiones he escuchado a muchas personas me han robado mi cuenta de Facebook ¿no? me robaron la cuenta de Facebook y nosotros no sabemos el motivo ni cómo posiblemente como me han pasado en las diapositivas anteriores se ha tenido acceso a través de un medio físico a través de un cibercafé en una computadora pública y no se ha tenido en cuenta en qué condiciones se estaba navegando en esa computadora pública ¿no? otro de los medios que actualmente se usa para tener acceso a esta información confidencial es el uso de publicidad engañosa es hacer el uso de también suplantación de identidad es hacer uso de redireccionamientos a través de marketing digital a ciertas secciones o páginas las cuales vulneran nuestras medidas de seguridad pese a que hayamos contado con una una gran cantidad de estas digamos medidas de seguridad que nos están supuestamente protegiendo pero a nosotros acceder a través de estos medios somos simplemente vulnerados en totalidad muy bien si hacemos un resumen bueno seguir todos los pasos de seguridad de privacidad que se requieren para proteger nuestras redes sociales es un tema sumamente amplio requiere de muchos pasos ¿verdad? pero si hacemos un resumen ¿qué es lo más importante que todos como usuarios debemos conocer respecto a lo que es seguridad en redes sociales para así reducir la posibilidad de exponernos a tantos riesgos? bueno como había mencionado la seguridad es un proceso entonces si seguimos un procedimiento ordenado primero deberíamos poner la privacidad en sea como fuera la red social que nosotros estemos registrados o hayamos compartido nuestra información pública preparar la confidencialidad de tal forma que nosotros solamente demos acceso a esta información confidencial a las personas que realmente queremos que llegue evitar poner datos de contacto públicos como teléfonos direcciones horarios laborales horarios de ingresos clases quizás algún acontecimiento importante en los cuales nosotros vayamos a estar físicamente en estos lugares otro tema importante es no divulgar nuestra información con los nombres reales que nosotros actualmente utilizamos por ejemplo en mi caso Romulo Vargas podríamos utilizar un sobrenombre como el que yo utilizo que es Bartron y poder de este modo tal vez un poco dificultar estos accesos que se tienen para no tanto para mí no tanto para la persona que está registrada sino ir recopilando esta información a través de los contactos que tienen relación a mi grupo social entonces esas medidas son bastante importantes otro tema importante es verificar con quienes compartimos nuestras fotografías nuestra información personal porque en base a estos en base a estas comparticiones en base a estas conversiones que nosotros realizamos esos comentarios las publicaciones que vamos distribuyendo en los social media es que esta comunidad que se brinda a hacer estos ataques cibernéticos va a tener información nuestra entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de comparticiones de conversiones de reacciones que tenemos en las redes sociales para evitar y limitar estos accesos a nuestra información confidencial como usuarios de muchas redes sociales vemos que uno de los principales objetivos por ejemplo es la sociabilidad mucha gente que quiere darse a conocer a través de las redes sociales y por ello no implementa las medidas de distintas restricciones que existen respecto a privacidad y a seguridad esta es una decisión prácticamente que debemos tomar si restringimos si tenemos mayores medidas de seguridad de nuestras redes sociales o si necesitimos bueno la sociabilidad es un tema personal la decisión de poder brindar ciertos niveles de seguridad y privacidad a la cuenta de uno evidentemente muchas personas en la actualidad caen con el con la publicidad engañosa de por ejemplo una publicación que dice vas a tener 5 mil likes en una hora ¿cómo? entonces la persona que cae en esa trampa le da clic al link se redirecciona a una página fraudulenta en la cual empieza a seguir una secuencia de pasos supuestamente que es como un tutorial para que tú puedas tener las conversiones necesarias y puedas generar que tu comunidad o que la gente que está viendo tu publicación pueda tener mayor interacción con ella pero a través de este medio y este contacto te están robando esta información que posiblemente en el social media puede estar cifrada pero ya fuera del social media esta información está siendo pública ¿no? entonces esos medios actualmente son los que utilizan para robar la identidad en muchas de las redes sociales no olvidemos que una de las grandes empresas a nivel mundial como es Facebook incluso el propio dueño de Facebook fue vulnerado en este tipo de sistemas ¿no? Marzo Convert perdió su contraseña y perdió el acceso a sus miles de cuentas en redes sociales por cierto que utilizaba la misma contraseña sumamente sencilla y bueno es un gran ejemplo para saber que ninguna red social nos va a brindar la seguridad que nosotros realmente necesitamos Tomando en cuenta todo ello ¿de qué desconfiar en las redes sociales y de quiénes? ¿de qué tipo de perfiles? ¿de qué tipo de publicaciones? ¿de qué tipo de mensajes o páginas? bueno es importante que nosotros analicemos bien quiénes son nuestros contactos evitar contacto con personas que desconocemos y en el peor de los casos cuando nosotros lleguemos a tener contacto con estas personas que lamentablemente no conocemos pero por temas de privacidad han tenido acceso a nuestro chat y han tenido acceso a nuestra red y a nuestra comunidad identificarlas y evitar tener contacto físico personal con él ¿no? y si en algún caso somos personas menores de edad siempre es importante comunicar esto a nuestros papás a las personas adultas que nos puedan asesorar hay que desambiguar un poco el tema de la seguridad no parte solamente de que nosotros como personas nos protejamos esto es un es un trabajo de comunidad es un trabajo social siempre lo tenemos que tomar así vemos que en las redes sociales ingeniero existen muchos delitos que se pueden cometer pornografía infantil extorsión difamación trata y tráfico de personas vemos incluso como se han implementado distintos juegos que tienen una una un objetivo en realidad distinto de que prácticamente persiguen aquellas personas aquellas personas aquellos niños que se encuentran en un estado emocional posiblemente vulnerable como ejemplo tenemos el juego de la ballena azul por ejemplo el juego de las 48 horas son muchos ante todos estos delitos ¿cómo analiza usted las políticas que se tienen en nuestro país para hacer el seguimiento por ejemplo de identificación de estos delitos y también de las personas en realidad que forman parte fundamental de quienes en realidad cometen estos delitos? bueno actualmente el acceso que los social media puedan tener a nuestras cuentas a nuestra vida personal a nuestra vida privada es prácticamente ilimitado o sea no habría un medio 100% seguro no habría una herramienta que nos pueda proteger al 100% siempre van a haber los riesgos pero entiendo que existen los procedimientos que ya se están llevando adelante también a nivel gubernamental existen en el código penal ciertas tipificaciones tanto de acceso como de modificación y a nivel también de de nuestro propio de nuestra propia constitución política nos permite tener ciertos accesos a esta información la ley 164 también nos protege en ciertos aspectos entonces si bien se tiene la normativa todavía no existe un 100% de capacidad técnica hablando en el tema de infraestructura o sea si hablamos un tema de seguridad partimos desde la base desde la infraestructura como había mencionado el tema de seguridad a nivel de antivirus a nivel de seguridad de firewall a nivel de identificadores y preventores de intrusos tanto a nivel de host a nivel de red es muy amplio el tema para definirlo pero deberían existir los medios tanto en las entidades privadas como en las públicas y en las entidades privadas me refiero a quienes a nuestras a nuestros operadores de telecomunicaciones que miren incluso voy a hacer referencia a un tema que la verdad no me ha gustado una operadora y que la ATT debería también tomar en cuenta que al momento de hacer la instalación de una aplicación que obviamente está generando una micro comunidad esta te pide tantos accesos como decirte contactos navegación o sea te está esperando completamente todo y esto es algo que está de manera voluntaria no lo hicimos de manera voluntaria pero si hemos accedido de manera involuntaria porque nuestra sociedad nos pide queremos cargar crédito tenemos que descargar esta aplicación le damos clic y te fuerza aceptar las condiciones y términos del servicio entonces esos son los medios que se utilizan actualmente y que los social media utilizan no vamos a encontrar un social media que te diga te estamos dando todo gratis que nosotros te estamos dando la información limpia libre que es simplemente para conectarnos y comunicarnos de mejor acceso sino hay un trasfondo nosotros como usuarios somos su escaparate ¿para qué? para vendernos publicidad es un tema económico es un tema mercantilista de los social media ahora vemos que nosotros así solamente como personas no somos los únicos que nos exponemos a las redes sociales también hay instituciones víctimas justamente de cualquier delito que pueda suceder a través de estas redes si usted puede nombrarnos por ejemplo algunos ejemplos valga la redundancia respecto a este punto bueno han existido y existen todavía algunos incidentes informáticos en relación a ataques cibernéticos de cyber squatting y phishing hablando un poquito más en tema técnico el phishing es el tema de la suplantación de identidad y va casado con un tema de cyber squatting el cyber squatting es la apropiación de un dominio muy similar al que nosotros podríamos tener digamos como una institución digamos yo soy bolivia.com entonces yo me compro el dominio a través de bolivia.net haciendo un cyber squatting un dominio público de acceso libre y utilizo herramientas de marketing digital para poder tener el branding la difusión de este medio y poderme posicionar superior al dominio bolivia.com siendo bolivia.net ese por ejemplo es un simple ejemplo que ha sufrido varias entidades públicas actualmente acá en Bolivia y se tienen los registros se tienen también los incidentes y bueno debería tomarse las medidas correspondientes para que estos procedimientos se eviten muy bien estamos prácticamente en épocas de fin de año muchas familias viajan se van de vacaciones la familia entera hay muchas graduaciones y se publican fotos acerca por ejemplo de los colegios en los cuales se encuentran los niños o el lugar donde uno se va de viaje dando algunas pautas de que tal vez los hogares las casas se encuentran solas y nadie que se quede en ese lugar este tipo de fotografías son algunas de las cuales hay que tener mucho cuidado al momento de publicarlas pueden generar también riesgos Pablo evidentemente nosotros como adultos digamos al tener ya bajo responsabilidad nuestra niños gente a nuestro cargo deberíamos ser mucho más cuidadosos con el tema de las publicaciones ni siquiera compartirlas con nuestros seres más allegados en temas de las redes sociales como les había comentado el acceso a esta información es fácilmente interceptada existen procedimientos técnicos tanto a nivel de software como a nivel de hardware para interceptar este tipo de información lo correcto en este caso sería que nosotros evitemos hacer públicas informaciones tan sensibles como los horarios de salida de nuestros hijos los horarios o las fechas en que vamos a estar de vacaciones menos aún en estas épocas muy bien ya para finalizar ingeniero sus recomendaciones finales para los menores de edad que muchas ocasiones se encuentran navegando en las redes sociales sin ningún control o supervisión por parte de los padres bueno sería importante que bueno las personas que están viendo este programa concienticen no solamente a nivel personal sino a sus hijos hermanos y gente que está viendo el programa los televidentes en general de que puedan configurar en los respectivos social media los niveles de seguridad los niveles de acceso compartición de cuentas el acceso a las publicaciones evitar tener todo tipo de contacto con personas extrañas y tratar de siempre consultar en el caso de que se tenga algún acceso de una persona extraña en su red social consultar a su papá a su mamá a las personas que sean digamos que estén al cuidado de estos niños o adolescentes y puedan darles la solución y la salida a cualquier incidente que se pueda presentar no olvidemos que todos los social media tienen sus botones y sus respectivas pestañas de denuncia en la publicación que sea en el social media que sea y tenemos la libertad de hacer uso de estas herramientas para poder denunciar y protegernos como corresponde Muy bien Ingeniero Rómulo Vargas Betancur muchas gracias por acompañarnos esta noche en Hora 23 y por toda la orientación que nos brindó respecto a este tema Gracias Paola muy gentil Muy bien es momento de cumplir con nuestro servicio a la comunidad acá en Hora 23 y vamos a proporcionarle justamente esta información acerca de una persona desaparecida que nosotros requerimos de su ayuda de su colaboración y de todos los datos que usted pueda proporcionar al respecto su nombre Mauricio Rodríguez Flores edad 16 años y bueno el tipo de vestimenta se desconoce características mide aproximadamente un metro sesenta ojos oscuros pelo corto cabello negro delgado desapareció el jueves 7 de diciembre del presente año aproximadamente a las 2 de la tarde en su domicilio desde su domicilio en la ciudad de Uncia Potosí los contactos para que usted pueda comunicarse si tiene información respecto al paradero de esa persona por favor un papel un bolígrafo y anote el siguiente contacto para cualquier información que usted pueda brindar a la familia que se encuentra desesperada el celular 604-31-199 604-31-199 y tenemos otro número telefónico también 786-045-50 repito 786-045-50 sin duda toda la información que usted pueda brindar al respecto de Mauricio Rodríguez Flores será de gran importancia para nosotros y para la familia y las personas alegadas que lo están buscando es momento de irnos a una pausa ya volvemos con más de hora 23 espérenos llegamos a la recta final gracias por acompañarnos en este programa y nos reencontramos de acá a unas horas con más de hora 23 familias bolivianas que tengan un excelente descanso adiós Juan Pablo hasta dentro de algunas horas Paola cuando nos reencontremos para revisar los temas de actualidad pero también los temas especiales que prepararemos para ustedes hasta entonces gracias por su atención y nos vemos muy pronto con el auspicio de el DCP sortea un millón de bolivianos y todos nuestros ahorristas en bolivianos pueden ganar esta entidad es supervisada por ASFIP Banco de Crédito de Bolivia S.A. hemos presentado